Hola bombones, hoy tenemos una receta de un burrito de proteína. Vamos a necesitar un aguacate, un pimentón rojo, un tomate pequeño, dos huevos, perejil y la proteína personalizada de Herbalet. Voy a triturar el aguacate hasta que quede como una crema y lo voy a dejar a un ladito. Picamos el pimentón, ustedes lo pueden hacer en tiras o cuadritos, a mi me gustan más los cuadritos, el tomate, hacemos lo mismo y luego pasamos a colocarlo en la estufa a fuego muy bajito. Cuando ya esté listo el perejil es opcional, ustedes pueden usar eso, cilantro, lo vamos a picar y vamos a pasar a tomar la proteína personalizada, dos huevos y a mezclar con mucha paciencia para que ustedes puedan tener una mezcla homogénea. Esta proteína tiene 5 gramos de proteína por porción, o sea que aquí tenemos 10 gramos de proteína, ayuda muchísimo para las personas que tienen ansiedad y que quieren controlar el peso de una manera mejor. Cuando ya esté lista nuestra mezcla pasamos al sartén a fuego muy bajito en un sartén antiadherente y colocamos 3 cucharadas y esperamos. Cuando empiecen a hacerse burbujitas en la parte superior es que nuestro burrito ya está listo. Cuando estas burbujitas estén las volteamos. Cuando empiecen a hacerse burbujitas en la parte superior es que nuestro burrito ya está listo. Cuando empiecen a hacer recetas nosotros las aprendemos a través de los desafíos de 21 días que realizamos de manera virtual. Si tú quieres saber cómo puedes participar en estos desafíos o cómo puedes tomar los productos conmigo entonces escríbeme acá al finalizar el video. Te dejo mis redes sociales para que puedas checar un poco más de qué se trata. Te dejo mis redes sociales para que puedas checar un poco más de qué se trata. Te dejo mis redes sociales para que puedas checar un poco más de qué se trata.